Música Estamos ubicados en Santufemia, en un campo de la empresa Morel Bulier, Sociedad Anónima. Música Tenemos una jornada de capacitación hacia contratistas, con una labranza que es muy importante en el cultivo de maní, como es el arrancado del mismo. Se ha contratado una persona que tiene muchísima experiencia, el señor Rivas, y se va a hacer una pequeña dinámica junto con los arrancadores que van a comenzar este año a trabajar con nosotros. También en esta jornada va a estar presente el semillero de RS, es un semillero de maní, la cual este año hemos hecho un convenio para siembras de sus variedades. Estamos muy contentos, muy conformes con el desarrollo del cultivo y como viene hasta ahora. Tenemos muchas expectativas con respecto a las variedades, hemos sembrado dos variedades. Buenos días, muchas gracias Aston por la presentación. Tal cual como comentaste, en este caso nos encontramos en un lote con dos materiales de DRS, MA757 y MA02, en la cual vamos a tratar de prevenciar las diferencias en lo que es la calidad de inversión en base a la arquitectura de planta, que se ve directamente relacionada con la regulación de una arrancadora y es uno de los parámetros que definen la posibilidad de ese aire de un cultivador o no. La calidad de inversión es clave y es un punto que, personalmente, Daniel Cavilasso, que es el presidente de la empresa, lo evalúa, ya que considera que es una actividad clave en el proceso de productivo de maní la arrancada y si un maní no se arranca e invierte bien, hay una alta posibilidad de fracasar. Entonces, bueno, en esto la parte genética es importante por la morfología de la planta y poder apreciar la diferencia en el arrancado va a ser importante. Bueno, otra de las cuestiones de las actividades que estamos haciendo con DRS es ver en un futuro si posee esta campaña o en algún momento vamos a ir probando otras variedades y en algún momento también trabajar en conjunto con ellos, en siembras conjuntas en la zona. Para nosotros es muy estratégico estar alineados a un semillero de esta magnitud, así que, bueno, muy contento por esta relación y por toda la información y las pautas que nos están pasando los chicos. Así que, bueno, muchas gracias Agustín por esto. Muchas gracias por la invitación a toda la empresa y, bueno, personalmente Gastón. Esperamos que sea una linda jornada. ¡Gracias!